Más de 12.500 kilómetros separan a Cuba de Tokio, convertida por estos días en la capital mundial del deporte. Lo que algunos quizás no conozcan es que esta urbe japonesa es por mucho la más poblada del mundo, con más de 37 millones de habitantes, más de tres veces la población de nuestro país. De ahí que el interrogante de cómo celebrar con éxito la mayor fiesta deportiva en Tokio, en medio de esta feroz pandemia, fuera precisamente la mayor preocupación para el comité organizador y para su pueblo en general. Pero la capital nipona dio una disertación de planificación exquisita y disciplina férrea, de voluntad, determinación y empeño, y convirtieron estos juegos en un éxito rotundo. Su historia, su cultura y sus tradiciones milenarias marcaron siempre la pauta, porque a pesar de no apostar esta vez por un derroche de tecnología e innovación, como se había imaginado, Tokio fue una digna sede. Japón atrajo durante 15 días la atenta mirada de millones y millones de personas en todo el mundo. Organizó los juegos más atípicos y quizás los más extraños de la historia y no desfraudó. Japón venció y convenció, porque hizo posible lo que parecía imposible, porque tras ser pospuestos por primera vez en la historia, perseveró y como justo premio encontró el triunfo. Hoy se cerraron las cortinas de un certamen que entrará en la historia por muchísimas razones, porque en medio de tanta tragedia causada por la pandemia, también nos dejó momentos de alivio y de felicidad, y lo hizo ante todo con mucha gentileza. Y es que, una vez más, Japón y su gente demostraron al mundo su elevada educación, esmerado respeto y exquisita amabilidad. Tras apagarse el Fuego Olímpico, París asoma su cabeza y la cuenta regresiva ya echó a andar. Pero antes, a Tokio le decimos gracias. Y decimos también, gracias Japón.